No sé si no hay nada más aquí. Otro dibujo. No. Bien, llevamos el último. Vamos a colocarlo. Vamos a tocar, bateamos. Otro dibujo. Hay que ser psicólogo para entender los dibujos. Hacemos el puente de la alegría. ¿Quieres escuchar la melodía de nuevo? Bien, otra vez. Entonces es hora de dormir. Esta musical. Aquí esta musical. Otro dibujo. Muere. Alguien está muerto ahí. Peloso. Puede seguir. Uf. Uf. We made it back. Y subí Tenemos que encontrar un camino a la seguridad, encontrar un camino fuera de esta maldita Tienen que estar tan preocupada por ti Pero no te preocupes Tú y yo, nos vamos a trabajar juntos ¡Suscríbete al canal! No. Iría acá. Bien. Vamos. Le damos manija. No. 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 Vamos de vuelta. Vamos. No tenemos tiempo para perder. Lo sé. No. Perdón. ¿Qué es este lugar? Creo que debemos quedar quietos. Yo quiero gritar. Esas cosas más de marido... Estas cosas maravillosas son mejores. Probablemente el próximo es detrás de esos cerros... ¡Uy, qué hermoso! ¿Cómo pasamos por ahí? No sé, ¿por? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde empiezo? Bien, vamos rompiendo así, vamos por acá. ¿Qué es esto? ¡Otra vez de bosque de mierda! ¡Otra vez de bosque de mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, boludo? Estoy buscando un rompecabezas. ¿Qué es el rompecabezas? 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 Esta es la casa del árbol. Y ahora, para adelante estará... Son muy tieros los juguetes, el niño. Son muy tieros los juguetes. Son muy tieros los juguetes. Son muy tieros los juguetes. Y bajamos esto. ¿Dónde...? ¡Bien! Otra pieza. Y salimos, pero no me oriento. Mapa con un puente. Más. Me imagino que voy a volver por acá. Tengo que volver con la pieza. ¡A Ouais c&%%&%&&&%&%&%&%&%&&&%&%&&֣&%&%&&%&%&%&&%&&%&%&&&%&%&%%&%&&&%&&%&&%&!$! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Falta una pieza Toma agua del pozo, la vieja, y se va ¡Suscríbete al canal! Permiso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¿Dónde muero? ¡Ah! ¡Son botas! no me gusta no me gusta Esa es la vieja manchuga. Bien psicodérico el juego. Ahí está el pozo donde tomó agua la vieja. Esto es un bebé. ¿Cómo querés que mueva esto? ¿Soy un bebé? Ahí está la otra pieza, mirá. ¿Estamos ahí? Una llave. Una llave y la pieza. Bien la llave va acá, como he visto. ¿Quién era esa vieja? A la mierda. Creo que es por acá. Otro mapita. Creo que ya me perdí para la mierda. Sí, estoy dando vueltas. Estoy dando vueltas en círculos. No, por acá. Creo que es por acá. Casi me cae encima. Vamos a ver cómo vuelvo. Vamos a ver cómo vuelvo. ¿Qué? ¿Qué será? ¡Ostras! ¡Ostras, mierda! Ostras, mierda! ¡20 vezes la vieja. Por acá, por acá, por acá. Dale, 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 dale. No tengo la llave. ¿Dónde golpea? ¿Quién es? No, puede ser acá, ¿no? No, puede ser acá, ¿no? No, puede ser acá. No, puede ser acá. No, puede ser acá. No, puede ser acá. ¿Dónde voy ahora, boludo? ¿Para dónde me dirijo? No, 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 no. Pero que vieja de niñez Para mí no me tengo que esconder los barriles ¿Se fue por acá la vieja? Ya, ya, ya Encontré la puerta, encontré la puerta ¡Vale! ¡Que ahí vienes! ¡Corre, corre! ¡Uy, que calor frío! ¡Vale! ¡Abre esa ventana que me voy a la mierda! ¡Vale! Toma, hoy se convierte ¡Vale! 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 Bueno, hasta aquí dejamos el segundo capítulo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Vale! ¡Vale!